hola muy buenas cómo estás y bueno cuántos saben que este canal fbsm autos con carlos morelos es un canal para todos cuando se creó este canal se creó para que fuera un canal para consumidores no sólo de un país específico sino de todos los países de habla hispana o sea que cuando aquí se monta un vídeo tú sabes bien que poder dirigido a cualquier persona que habla español de américa centroamérica suramérica el caribe europa áfrica asia todo aquel que habla español ese es el propósito este canal no está diseñado ni está pensado para un solo país en particular quiero presentarte ahora la nueva ford expedition modelo 2022 bueno realmente en eeuu hay muchas versiones en méxico hay varias versiones no tantas como en eeuu pero aquí me quiero enfocar hoy a las grandes características que va a traer en general o en sus versiones más equipadas y bueno ahora te quiero hablar un poco de las versiones que hay en el mercado americano en eeuu está la expedición xl st x expedición x lt expedición x lt max también está la expedición límite está la expedición límite max y también tenemos esta versión tan espectacular que es la versión expedición que es a la que más quizás se le ha hecho propaganda también hablamos o tenemos la expedición king ranch también la expedición king ranch max la expedición platinium y la expedición platinium max quiero aclararte que al igual que cuando te hablo de la expedición platinium está en su medida normal y en su medida que es una expedición larga que la expedición que no lleva la palabra max entonces básicamente cuando yo te digo expedición king ranch y expedición king ranch max básicamente en la única diferencia va a ser que la más al igual que cuando te hablo de la expedición platinium está en su medida normal y en su medida extra también lo tenemos en la expedición límite hay una versión con una medida normal y una medida un poco más alargada igualmente es así en la expedición la versión x lt que hay una versión normal y una versión max listo ya sabiendo todo esto que era para mí importante poder aclararlo quiero decirte también que en méxico hay tres versiones si mal no estoy son tres versiones en méxico y bueno cuando llega a tu país no quiere decir que van a haber tres versiones o cuatro o cinco puede ser que sólo venga una sola y que esa versión tenga un equipamiento y que podrás encontrar seguramente en muchas de las versiones de esta expedición bueno ya habiendo dicho esto quiero empezar a decirte las características principales que trae esta línea de la ford expedición modelo 2022 bueno ya tú sabes también de que esta camioneta es siete pasajeros y en algunas versiones puede venir ocho pasajeros pero regularmente siete pasajeros pero son siete pasajeros bien cómodos son sillas tipo butaca y bueno ya tú sabes que esta camioneta está ensamblada sobre el chasis de la ford f-150 o sea que sus medidas son extra grandes tanto de ancho como de largo como de alto como de la altura al piso también entonces es una camioneta es especial para la familia para aquellos que les gusta tener un carro pero que sea totalmente amplio que realmente sea muy amplio y que puedan ir personas de diferentes tallas entonces esta expedición está enfocada a esto es un vehículo también que se consume mucho en el ámbito político entonces es muy especial y muy ideal para blindar si tú quieres un carro político un carro diplomático que pueda blindar perfectamente que tenga buen espacio bueno quizás la ford expedición sea también el carro para ti pero no quiero alejarme de esto ahora y volverte a decir que es un carro netamente familiar para siete personas para toda la familia para que vayan tus hijos y para que vayan tus padres o tus suegros también en este vehículo y tus mascotas también de hecho pueden ir tus mascotas también y bueno hablemos un poco del equipamiento su tercera fila de asientos es abatible electrónicamente es muy importante recordarte esto y hay una característica que definitivamente espectacular y bueno muchas personas compran este vehículo por esta característica es que podría llegar a tener masajadores en los asientos delanteros o los asientos de contorno múltiple con masaje apti motion y estos asientos vendrían tapizados en cuero de lujo y podrían tener calefacción y aire acondicionado tienes también un super sunroof panorámico vista roof que te da un aire de libertad de dos paneles frontales que revelan una experiencia de manejo al aire libre con vista roof panorámico especial vas a tener dos pantallas en los cabeceros o podría llegar a tener dos pantallas en los cabeceros para beneficio de la segunda y la tercera fila de asientos quiero hablarte también de su capacidad de carga porque es ideal para cualquier aventura que quieras vivir con tu familia esas aventuras esos paseos especiales encantadores que no se olvidan nunca bueno la Ford Expedition es ideal para esto puedes innovar la forma de organizar tu viaje tu equipaje con un sistema de manejo de carga que ofrece una cantidad envidiable de espacio de carga puedes llevar lo que necesites y lo que quieras en tu próxima aventura familiar y bueno si te preguntas por los colores bueno hay una gama de colores bien amplia para el mercado norteamericano y es la stone blue también tenemos la infinite blue la star white la rapid red la forget green la dark mother y también la agatate black entonces tienes varios colores para poder disfrutar de tu Ford Expedition y es que también esta Ford Expedition sorprende o apasiona desde cualquier ángulo en que la mire sus clasificaciones de consumo estimados por la EPA son sencillamente impresionantes cuando mires debajo del capó de la Expedition 2022 podrás ver como la potencia y el desempeño se combinan para brindar eficiencia de combustible es un motor ecobus de 3.5 litros que puede producir 380 cabios de potencia y 470 libras-pie de torque a la vez que cuenta con una clasificación de 19 millas por galón en ciudad y carretera combinadas según la EPA la Expedition 2022 está diseñada con una aerodinámica y sistema de parrilla activa el difusor de aire delantero permite más capacidad para superar obstáculos a velocidades más bajas a la vez que mejora la aerodinámica a velocidades más altas para maximizar la eficiencia bueno este es el sistema de rejillas activo que ya tú conoces estas rejillas se abren y se cierran en función de la aerodinámica de mantener una temperatura ideal en el motor de consumir menos combustible también y bueno ya siendo un poco más específico bueno tienes 17 millas por galón en ciudad 23 millas por galón en carretera y 19 millas combinadas según la EPA que es la entidad que regula los consumos de combustibles de los vehículos en Estados Unidos y bueno está equipada también con una transmisión automática de 10 velocidades y podría llegar a tu país en versión 4x4 con tracción trasera y una de las nuevas características y que podría tener o que podría llegar a tener en tu país es un sistema de vista previa del camino esta Expedition ahora también cuenta con una cámara colocada dentro de la parrilla que ayuda a controlar la carretera que tienes por delante para proteger tu SUV de las sacudidas que se producen como consecuencia de las imperfecciones de la carretera este sistema también te va a ayudar a prevenir y adaptar la suspensión para las próximas desviaciones que pueden percibir badenes como siempre esta Ford Expedition es totalmente deliciosa suave exquisita su suspensión delantera y trasera son independientes y brindan un andar bien confortable la suspensión delantera y la trasera independiente ofrece un impresionante manejo de conducción para curvas y es demasiado estable imagínate que si te toca cruzar un río o un riachuelo o una zona húmeda esta Ford Expedition podría determinar la profundidad del agua antes de intentar cruzar si te preguntabas cuánto puede arrastrar una Ford Expedition bueno tu bote o tu trailer puede cargar o arrastrar hasta un peso de hasta 9300 libras americanas y es que esta Ford Expedition podría llegar a contar con un sistema que se llama Ford Trail Control que funciona con los sistemas de frenado y aceleración para brindarte aún más control en terrenos escabrosos y disparejos también en pendientes pronunciadas Trail Turn Assist exclusiva en su clase te ayuda a tomar curvas cerradas con más facilidad con solo tocar un botón la característica Trail Turn Assist se activa con un poco de esfuerzo de tu parte el sistema reducirá el radio de giro al presionar los frenos en la rueda trasera interior en la medida que hagas maniobras en ángulos de dirección a baja velocidad Trail Turn Assist Trail Turn Assist Trail Turn Assist Trail Assist TrailstraNS Trail Assist Technology Trail Assist baseline también podrías llegar a disfrutar de la iluminación de zona es un sistema de iluminación que te ofrece una experiencia superior porque vas a poder ver la iluminación exterior en cuatro zonas lo que te permite encender o apagar cada zona en forma independiente o todas a la vez para iluminar el perímetro de tu vehículo esto lo vas a encontrar en las versiones más equipadas de la expedition 2022 y fíjate que en esta expedición 2022 vas a contar con una versión que se llama timberline 4x4 y en esta versión vas a poder disfrutar de 440 callos de potencia y 510 libras pie de torsión vas a contar también con la mejor distancia al suelo de 10.6 pulgadas en su clase entre otras características todo terreno que puede llegar a tener esta versión timberline en esa nueva for expedition 2022 vas a poder comprar principalmente tres tipos de paquetes de accesorios hay uno que se llama skybox para carga lleva tapete de carga tapetes en la primera y segunda fila de asientos con tapetes alfombrados barras transversales en rieles sobre el techo y yakima skybox 16 vas a contar también con el paquete de accesorios mega warrior que lleva un tapete de carga tapetes en la primera y segunda fila de asientos con tapetes alfombrados barras transversales en rieles sobre el techo y el paquete de accesorios porta bicicleta front loader lleva llevas un tapete de carga tapetes en la primera y segunda fila de asientos con tapetes alfombrados barras transversales en rieles sobre el techo hay otra característica novedosa que me llama mucho la atención de esta for expedition y que es el pro trailer backup assist 2.0 y es que este pro trailer backup assist 2.0 automáticamente manejará tu trailer en reversa con el giro de una palanca que te va a ayudar a alinear y enganchar el trailer de tu vehiculo o a tu vehiculo el controlador de frenos de remolque tbc incorporado disponible esta integrado con los frenos anti bloqueo y con el control tbv de remolque que sincroniza los frenos del vehiculo y el remolque para un frenado sin inconvenientes cuando remolcas o de grande o una caravana un trailer o lo que quieras el pro trailer backup assist 2.0 también incluye una guía de marcha atrás en remolque con pistas de cámara mejoradas para brindar tranquilidad ya sea que conduzcas hacia atrás o hacia adelante te va a encantar esta tecnología que guiará sin necesidad de observadores o de verificar dos veces cuando sacas el remolque para un paseo bueno también seguirás contando con blizz sistema de información de punto ciego pero con cobertura de remolque cuando estás andando en tu camioneta forestation 2022 vas a contar con unas advertencias de puntos ciegos que controlan cualquier punto ciego en tu remolque también en esta forestation podrás disfrutar de la asistencia de arrancadas en pendientes que bien ya tú conoces y del hill descent control que es el control de descenso electrónico y bueno que hace este sistema bueno el ajusta constantemente la presión de frenado para controlar el deslizamiento y mantener una velocidad preconfigurada constante mientras desciendes una cuesta empinada la característica de esta capacidad te ayuda a concentrarte en el volante ya que no tienes que aplicar los frenos o reducir la mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!